Vamos al móvil nuevamente con nuestra compañera Cami, estamos contigo ella. Hola chicos, hola nuevamente, como anticipamos hace un ratito ya estamos aquí en la sede del Mercosur, donde todavía no ven mucho movimiento porque no arrancó, pero está por suceder el lanzamiento del premio Reaching You, el docente uruguayo que nos acompaña es Fernanda Guliak, la directora ejecutiva de Reaching You y Agustín Porres, el director general de Barky Foundation, que acaba de llegar a Uruguay, si no me equivoco, llegaste ahí justito para el lanzamiento, bienvenido. Exacto, muchas gracias, muy contento de estar hoy acá y bueno, junto a Reaching You y a un montón de amigos en Uruguay lanzar esta iniciativa, salí a buscar al mejor maestro de Uruguay, todos juntos. Primero que nada Agustín, contanos un poco qué es Barky Foundation. Es una fundación que se estableció para celebrar y empoderar a los maestros, queremos por un lado celebrarlo, celebrar lo que están haciendo para que más gente, o para que todos como sociedad valoremos su trabajo y lo empoderemos y a su vez ayudar a los maestros a darle nuevas herramientas con capacitaciones y programas de fortalecimiento que mejoren su tarea. Pero el foco es ayudar a los maestros a mejorar, pero también que todos los que estamos fuera del aula valoremos más lo que ellos están haciendo. Y en cuanto a Reaching You, que es una organización que trabaja con niños, con niñas, con adolescentes, también en base a la educación, ¿qué podemos decir? Nosotros hacemos, como tú decís, el trabajo de la fundación es financiar proyectos que trabajan en educación y tenemos un foco muy especial en la formación de directores y docentes. Y en esta oportunidad estamos entregando por primera vez un premio al docente uruguayo y lo hicimos en el marco del premio global que otorga la fundación Barky en Dubái. Nosotros, al igual que Barky, queremos celebrar el rol del docente, el docente como agente de cambio, empoderarlo para que logren esa transformación que queremos ver en la educación y lo que queremos hacer con este premio es premiar, valga la redundancia, a un docente que presente una iniciativa que pueda ser profundizada, que pueda ser compartida, que quizás sea escalable. Y para eso vamos a estar entregando el día 27 de agosto un premio de 5.000 dólares a esta maestra o maestro o profesor o profesora que logre cumplir con los criterios que son exigidos por este premio. ¿Cómo funciona este proyecto, digamos, a nivel mundial? Como para que llegue a Uruguay, los antecedentes son muy buenos, me imagino. Sí, la fundación creó hace 5 años el Global Teacher Prize, el premio a uno de maestros de todo el mundo. Y luego se empezaron a organizar estos premios a nivel nacional que ayudan a buscar con mayor profundidad dentro de un país o a que el país se movilice a buscar y a reconocer al mejor en lo suyo para visibilizar a un maestro de lo mucho muy buenos que hay. A la fecha tenemos más de 40 premios nacionales. Y los premios nacionales a veces son con el gobierno, a veces con la sociedad civil, a veces en conjunto, lo hacemos de muchas maneras, pero con este objetivo común de celebrar a los maestros. Para participar en este caso puntual del premio al docente uruguayo, ¿qué deben proponer, qué deben presentar y cuál es el periodo de inscripción? El lunes ya va a estar subido en nuestra página web, que no sé si vos la podés poner, que aparezca en la pantalla, que es reachingyou.org, barra premio docente o al docente. Y ahí van a estar todos los criterios y todas las fechas importantes, pero las postulaciones se van a estar recibiendo en julio, después las vacaciones de julio. Y la idea... De 22 al 26. Exactamente, gracias, que no tengo muy presente las fechas, de 22 al 26 de julio. Y a partir de ahí, bueno, irá trabajando el comité evaluador, se hará una preselección de 20 finalistas, y el ganador o ganadora será anunciado, como te comentaba, el 27 de agosto. Entonces, en realidad deberíamos hacer un llamado, igual ahora en un ratito, a las 11 cuando sea el lanzamiento de todo esto, se va a dar a conocer mejor. Pero deberíamos hacer un llamado a los docentes, que tengan un proyecto que esté bueno para que lo presenten. Sí, absolutamente, esto es un llamado nacional. Queremos convocar a la mayor cantidad de docentes, enterarnos de todo lo que están haciendo. Y bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundirlo. Y esperemos que entre ahora y cuando se otorgue el premio, hayamos recibido un montón de solicitudes, y que esto aporte, como decía Agustín, a darle mayor visibilidad al rol del docente, otra vez en transformar la educación. Y para nosotros, desde la fundación, desde Reaching You, la verdad que es una oportunidad única. Venimos trabajando hace tiempo con la gente de Barqui, y con la idea dentro de la fundación de Reaching You, de poder darle esta oportunidad a los docentes de mostrarse, porque también la sociedad debería reconocer lo que ellos y ellas hacen que es tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y invitar, me sumo a lo de Fernanda, no solo a los docentes a postularse, sino a la sociedad en general, a los padres que conocen maestros ejemplares en las escuelas de sus hijos, a los que tengan un amigo docente. Pueden postular a otra persona. Empujarlos a que se postulen, porque esto es un movimiento mucho más allá de los docentes. Somos todos como sociedad los que queremos premiar a los docentes. Así que es también una buena reflexión para mirar para atrás y pensar quién fue para mí el mejor maestro y quién fue aquel que me empujó, que me orientó a estar donde estoy hoy. Y en eso reconocerlo, agradecer y celebrar. Buenísima iniciativa para promover también la educación. Muchas gracias a los dos. Gracias, gracias Cami. Muchas gracias. Seguimos con ustedes. Divino Cami. Es espectacular. Es espectacular. Gracias.